Señor, te espero en el tiempo de adquisición Tu promedio te da y Tu presencia hoy te amas Señor, te agradezco con todo mi ser Mi alma necesita más de Ti Hay un poder en algún lugar Por el cual mi alma clara Hay un abismo que llama a otro Oh gran Jehová, donde quiera que estés A ver no volver a Ti Hay un poder en algún lugar Por el cual mi alma clara Hay un abismo que llama a otro Oh gran Jehová, donde quiera que estés A ver no volver a Ti Señor, te espero en el tiempo de adquisición Tu promedio te da y Tu presencia hoy te amas Señor, te agradezco con todo mi ser Mi alma necesita más de Ti O gran Jehová, donde quiera que estés O gran Jehová, donde quiera que estés Si no te quiera que estés No te quiera que estés Si no te quiera que estés A ver no volver a Ti Si no te quiera que estés Y no volver a Ti A ver no volver a ti No te quiera que estés Por el cual mi alma clara Amén. Gracias te damos Señor Jesucristo por este nuevo día que se nos está yendo Padre y queremos que tu palabra baje nuestra alma, baje y nos consuele Señor sabiendo que tu palabra es vida Padre. Y en tu palabra hay más que vida para estos pobres cuerpos moribundos Señor que cada día estamos necesitados de ti Señor. Te amamos y te bendecimos y ahora permítenos entrar en tu palabra que tu gracia y tu amor nos sigan guiando. Nos pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a leer la Biblia mi hermano. En Génesis Un hermano diácono que me traiga un puñito Se me quedó en el escritorio ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No Señor. Pensaba que lo traía. Primera, o sea Génesis 16 No he tenido tiempo de hablar con los hermanos aquí en la iglesia Así que lo de hacer lo público, mi hermano. Tenemos unas mesas que compramos digitales y mañana vienen a hacer clases, mi hermano. Tenemos un varón y queríamos llamar un varón y queríamos llamarlo hermano de aquí de la iglesia que tiene más oído despierto para la música y si tienen oído no el otro. Hay para Dios y queremos, mi hermano, que si pueden venir mañana y ojalá Dios les ayude, mi hermano. Aquí estamos utilizando a los jovencitos también que están viniendo. Está Martín, está Benjamín y otros más. Estamos probándolos. Me gustaría si el hermano Abel Flores fuera de mi mañana. Mi hermano Miguel Varela que él estuvo en conjuntos musicales. Así que hay oídos más desarrollados. Y mi hermano Marcelo Cofré. Y sé que son como 6 o 7 que están en clase, mañana 8. Será una gran bendición, mi hermano. Son dos mesas que compramos, una para el sonido abierto y la otra para el sonido de grabación. Entonces, entre más hermanos hay capacitados, el mayor va a ser la bendición. Amén. Vamos a leer entonces Génesis 15. Génesis 16. Vamos a leer solamente unos versículos para que tengamos noción de lo que este mensaje nos venía hablando. Génesis 15. Génesis 15 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, No temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón serás sobremanera grande. Y respondió Abraham, señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese de Amaceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que no me ha dado prole y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ya tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces dijo Sarai, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que me llegues, te ruego pues, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió también Abraham el ruego de Sarai. Capítulo 17. Y era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopuedoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró su rostro y Dios le habló con él diciendo, es aquí que mi pacto, que mi pacto es contigo y serás padre de mochedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mochedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldán de ti. Y estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y él tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Génesis capítulo 18 Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y entonces Abraham fue de prisa a la tienda de sal y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Y entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara se le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido, tendré de leite siendo también mi señor ya viejo. Entonces que va, dijo Abraham, ¿por qué ese rey o Sara? Diciendo, ¿será cierto que eres de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos y te damos alegría invenza en nuestros corazones. Que cuando tú prometes algo, tú lo cumples, Señor. Así que te pido, Padre, por mi hermano, por mi hermana que estamos presentes y por los hermanos que no están presentes, Señor. Señor, dondequiera que estén ellos, oramos para que tu gracia, para que tu amor, tu misericordia puedan ver que lo que Dios promete, Él lo cumple. Señor, te damos las gracias y ahora, Señor, nos sentaremos a oír tu palabra en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomo asiento, mi hermano, y esperamos que Dios en su gracia y en su amor nos sea ayudándonos. ¿Cuánto están contentos esta noche, mi hermano? ¿Cuánto han venido alegres, mi hermano? Y damos gracias a Dios que hasta aquí Dios nos ha cuidado. A los hermanos que nombré en delante, mi hermano, tienen que conversar con el hermano David, 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 David Bustos. No lo voy a acordar, David Méndez, así. David Bustos. El hermano de él estudia Ingeniería en Sonido y va a estar viniendo mañana a hacer clases, mi hermano. Así que ojalá Dios le sea ayudándole. ¿Estamos contentos, mi hermano? Amén. Aunque ha sido una tarde fría, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Yo quería leerle solamente la parte final de este mensaje. He estado en mi corazón. Pero de repente vino inspiración. ¿Por qué no ve las citas que había estado tocando? Para que los hermanos se den cuenta que lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén. Y pareciera a veces que uno a veces lee y no se da cuenta del tiempo, de la posición de la escritura, o de la posición del tiempo como está la palabra escrita. A mí me pasaba cuando estaba en la iglesia metodista, que a mí no entendía quién era Moisés, quién era Jesús. Nos tenía totalmente uno para atrás, para adelante. Pero cuando uno llega a este mensaje, aprende a ver el tiempo. Amén. Llega a comprender y sabe los tiempos, sabe lo que está viendo la Biblia. Y se da cuenta de que Dios la invita, lo importante es que Dios la inspiró. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Era un gran erudito en los tiempos de Egipcio. Pero dice su siervo, Dios lo llevó al desierto y en 40 años le quitó todo lo que él había aprendido. Amén. Entonces nosotros le damos gracia que a Dios no se necesita sabiduría, se necesita creer. Amén. Y a Dios. Ahora, o sea, aquí hay hermanos que han estudiado y han sido capacitados para estudiar. No le quita el mérito que ellos hayan estudiado y que hayan sacado buenos títulos. No le quita nada, pero esos títulos aquí no sirven de nada. Amén. Solamente sirven para trabajar en esta carne. Amén. Entonces ojalá Dios nos ayude a nosotros. Ningún hermano, ninguna hermana aquí en la iglesia debe sentirse menospreciado porque un hermano, hoy día la mayoría de los jóvenes está sacando todos los títulos. Amén. Y nosotros no debemos sentirnos mal. Pero ante la palabra no sirve nada. Amén. Ante la palabra aquí somos todos iguales. Amén. 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 Su siervo me gusta en un mensaje, parece que es, ¿quién es este? Cuando dice, ve, Dios tomó a un Pedro en su tiempo y él lo mandó a predicar a la gente educada. Amén. Y tomó un Saulo con toda la ecuación que tenía y lo mandó a los más pobres. Amén. Esa es la clave. Amén. Amén. Por eso es que esta Biblia, mi hermano, para el hermano en alfabeto, para el hermano que es arquitecto, es la misma palabra. Amén. 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 No quiero que más tengas miedo, no tengas temor, Dios te voy a dar un hijo. Amén. ¿Estamos contentos por eso? Dios promete algo y Él lo cumple. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y luego el Señor sigue hablando y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y Él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, mira, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años y una tórtola también y un palomino. Y tomó Él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, más no partió las aves, porque representaban al Espíritu Santo. Bendito es su nombre, Rey. Amén. Y se descendían, mire, a ave de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las avientaba. Más, a la caída del sol, sobrecogió el sueño a Abraham, es aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Amén. De ahí que estamos hablando de otro mensaje que yo el domingo decía a mi hermano, no en Medina, Padilla, que estaba ahí cuando lo veía crecer, se le daba los ojos y lo abría rápido. Amén, siga durmiendo, siga durmiendo, amén, para que el ángel baje. Amén. Amén. Un hermano que puede estar cansado, agotado, quizás cansado, aburrido de orar, de rogar, cansado de orar por un demonio que lo tormenta, no importa cuán cansado esté, recuerde, Dios se lo va a sacarlo. Amén. Porque no eres tú el que saca al demonio, es Dios que lo saca. Amén. Y ahí miramos también mensajes como puedo vencer, no eres tú el vencedor, es Dios el vencedor. Amén. Así que tienes que creer que si algo tú esta tarde hay un demonio de mal genio, Dios lo va a sacarlo. Amén. Lo creo, rey, gloria de Dios. Amén. Tú no puedes estar creyendo que te vas a ir con el sentido de mal genio. Allá todo entra, dice amor perfecto. Amén. Amén. Y aquí Abraham dice, más a la caída del sol sobrequejó, sobrecogió. El sueño Abraham, el sueño Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Amén. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Amén. Y será esclava allí y será oprimida por cuatrocientos años. Amén. 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 Mire, recién le estaba, recién vimos que Abraham tenía temor. Estaba orando, rogando, que no tenía un hijo. Y ahora Dios le está diciendo una promesa. Aleluya. Que su cimiento va a ser peregrina por cuatrocientos años. Amén. O Dios nos ayude a nosotros. Amén. Amén. Más también, mire, más también, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Amén. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno rumiando y una antorcha de juego que pasaba por entre los animales divididos. Amén. Dios confirmando su pacto. Amén. Y en aquel día, Jehová hizo un pacto con Abram, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrate. Amén. La tierra de los Ceneo, los Ceneseo, los Cadmoneo, los Eteo, los Fereceo, los Refaitas, los Amorreo, los Caraneo, los Jergueseo y los Jebuseo. Amén. Amén. Usted podrá ver este relato que hemos tomado aquí de Génesis 15, si lo lleváramos completamente a Israel, que estamos hablando de las tierras de Israel. Miren, no importa cuántas tierras tengan ocupadas los palestinos, no importa cuántas tierras tengan ocupadas los árabes, no importa cuánto reclamen, de todas maneras esas tierras pertenecen a Israel. Amén. Amén. No importa que aquí, mi hermano, esté Jerusalén, aquí está dividido con un límite de una calle para la parte de acá, los palestinos, y acá en la Meca estén gobernando todavía los árabes, no importa. Aleluya, gloria a Dios. No tiene importancia, lo que Dios promete, Él lo cumple. Amén. Y ya lo probó Dios, que en el 67, si no me equivoco, cuando vino la guerra a los seis días, no importó que la Raú, que tenía más de 100 millones de habitantes, Israel no alcanzaba todavía los 3 millones, no importó los reinados de Siria, de Egipto, de Irán, de todos lados, que se unieron para atacar a Israel. Y siendo Israel tan chico, Dios lo libró. Yo le hago la pregunta, si Dios libró a Israel, ¿lo librará usted? Amén. Porque con Israel está lidiando como en Israel natural, pero usted está lidiando como en Israel espiritual. Amén. Entonces puede decir usted, no importa cuántos, no importa cuántos egipcios estén en tu cabeza, Dios los va a redondarlos. Amén. 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 Usted nunca se mire a sí mismo, mire lo que Dios está haciendo con los otros. Amén. Y crea que también lo va a hacer para usted, mi hermano. Amén. Cuántas enfermedades vengan a tu cuerpo Si Dios te va a llevar La va a terminar Porque su siervo nos dijo Que toda enfermedad es un demonio Un espíritu tormentador Así que no importa Ve mi hermano Estos días daba gracias Mi hermano Enrique Que a su hija se le reventó Un asunto en la espalda Y botaba sangre, sangre, sangre Y se piensa lo peor Pero la promesa está por mí Amén Entonces cuando me llamaron a mí Gracias a Dios Que algo que revienta hacia afuera Y luego comienza a votar A votar, es una bendición ¿Cuántos lo creen así? Como yo he dicho Si tú te entierras un clavo Nunca te dejes que no salga sangre Apriétate, apriétate, apriétate Hasta que salga sangre Amén Amén Porque ese clavo Tiene cualquier enfermedad La sangre te va a limpiar La sangre limpia ¿Cuántos lo creen? La sangre limpia Amén Entonces ya ve usted Mi hermano Que Dios Es un Dios Grande Maravilloso Que no importaba Cuántos Mi hermano Sirios El ejército Más potente Que en ese tiempo había Creo que era Egipto Y Siria O ya no recuerdo Eran tremendos Mi hermano Y era imposible Mi hermano Que Israel Fuera A ganar Una guerra Mi hermano Pero ya ve Que el mismo guía De Israel Que tienen para Para estos asuntos De los viajes Él decía Estábamos en el desierto Y nos oímos ¿Qué pasó? Vino una tremenda La tormenta Y todo El ejército De palestina O sea Todo el ejército De egipcio Quedaron ahí Todos retenidos Y echaron Todas las armas Para nosotros O sea Ellos vieron Al Dios Sobrenatural Parándose Al lado De ellos Y ellos Son agradecidos Y saben Que esa guerra Era imposible Ganarla Pero la ganaron Porque Ellos decían Nosotros Quedamos con el Dios De la Biblia Y yo le hago La pregunta a usted ¿Con quién se quiere Quedar usted En esta tarde? El único Que puede defenderlo Aquí a esta hora Se llama Espíritu Santo Y necesitamos Pararnos O sea Pararnos Esto significa Que yo me pare Al lado de él Sin que yo vea Que él va a hacer algo Pero pararme Lo que él prometió Y luego Dios Se parará Al lado mío Amén 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 Pero la clave Del creyente Verdadero No del creyente Manufacturado No del creyente Inquédulo Porque el creyente Inquédulo ve una cosa Y se manda a cambiar El manufacturado El manufacturado Es más peligroso Porque él Para Para que el creyente Manufacturado Crea Tiene que ver Está siempre Con la duda ¿Será verdad? ¿Será cierto? Si no me lo prueban Yo no voy a creerlo Y al creyente Manufacturado Se le puede probar Algo Pero va a seguir Pero la clave Del creyente Verdadero Que el sin ver Separa lo que ve Es lo que lee Y espera ahora Que Dios lo confirme Amén 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 Pues lo que Dios Trabaja con usted Y conmigo No como No como Un manufacturado No trabaja Como creyente Inquédulo Trabaja como creyente Verdaderos Amén Amén Que sin ver Tú estás esperando Amén Tú lo prometiste Señor Y tú lo vas A cumplir Amén 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 El creyente Verdadero Siempre trabaja Las promesas Amén 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 Si él promete algo Tú lo prometiste Señor Amén 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 El creyente Verdadero Trabaja siempre En esta circunstancia Tú me trajiste Señor Amén 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 El creyente Verdadero Trabaja en esta Tú me escogiste Señor Amén Y si tú me escogiste Bueno Sacan los malos Que me quedan Amén 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 Bueno No están contentos Amén Amén El creyente Verdadero Siempre Está mirando Las promesas Amén 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 Porque usted Tú y yo Tenemos que darnos cuenta Esta tarde De partida Como persona Te puedo decir Esta tarde Yo nunca Nunca había caminado En el evangelio Ni nunca habría caminado En la iglesia Católica Amén Amén Fue Dios No más Amén Amén Y tú estás aquí En esta tarde Creyendo Que lo que Dios Prometió Él lo va a cumplir Por eso Por eso Que dijo Su siervo Trabaje La promesa Confirme La promesa Dele en gloria A Dios A la promesa Dele una aleluya Mide la promesa No se mire A sí mismo Mide la promesa Israel Israel No se está mirando A sí mismo Y está mirando Lo que Dios Prometió Entonces Cada creyente Que estaba En Rusia Que estaba En África Que estaba Quizás aquí en Chile O en otros países Van allá Y donde Quiere que lo Quieren vivir Donde ustedes quieran Pero tenemos tierra Con la frontera De Jordania Con la tierra De Siria Con la otra tierra Acá Allá Métalo Allá Pero no hay lugar Para sembrar No hay lugar Para hacer La casa No importa Ellos empiezan A trabajar Piedra por piedra A sacarlas Y hacer rumbo Ellos saben Que es su tierra Y usted debe saber Que si Dios Lo ha llamado Que esto Que Dios Le ha dado Es su tierra Por eso Que el creyente Debe trabajar No en él Lo que Dios Le da Y ellos Sabían Que ellos Es su tierra Ellos saben Que van a ver Al Mesías Y no importa Que quedan Frente A la frontera De Siria O frente A la frontera De Jordania O frente A la tierra De Jericó No, no, no No importa Ni que tengamos Deslinde Con los palestinos No, no, no No importa Ellos saben Que Dios Los va a cuidar Y ahora saben Que si ellos mueren Dios los va a resuitar ¿Qué es lo que tiene importancia? Que ellos creen Que es su tierra Que importante Es creer Que ellos son dueños De esa tierra No ellos Dios se las dio A ellos Que importancia Tiene Mi hermano Creer Que Dios Ustedes le dio Las palabras Para vencer En esta tierra Esta tierra Llamada Jorge Flores Que está contaminada De bichos Está contaminada Inmundicia Viene arrastrando La naturaleza De su padre Viene arrastrando La naturaleza De su abuelo Y de su bisabuelo Y saben Que hoy día Aquí Tiene que morir Que usted Pueda pararse Esta tarde Y que usted Va a morir La naturaleza De su bisabuelo Del abuelo De su padre Usted fue escogido Para algo Esta tarde Amén ¿Cuánto lo creen? Amén Amén Usted no se mira A sí mismo Mira lo que Dios Prometió Amén Esa es la clave Amén Amén Entonces Yo siempre Eh Miro a Israel Y Y como anduve Más o menos En algunas partes De Israel Conozco Y sé Mi hermano Que esa gente Que está Frente a Siria Frente al Alto El Golán La otra gente Que está allá En Jordania Eh En el paso De Eh Del Jordán También Donde Juan Abautista Se bautizó Ellos saben Que Que están Corriendo Peligro Son distancias De 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 kilómetros No 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 Son distancias Grandes Y ahí En la altura Del Golán Cuando Eh Lo atacaron Los Sirios Al otro lado Y murieron Tanto Tanto Israelita Ahí decía El varón Nos contaba Cada nombre De esos varones Que murieron Se plantó Un árbol Y acá En la estatuya En la estatu Bueno El lugar Central Donde está El recuerdo Cada varón Tenía Su Su Nombre Ahí Oh Y entonces Cuando uno Entra Al Al aposento De todos Los mártires Mi hermano De toda la edad De ahí No se puede Fumar No se puede Tomar No se puede Firmar Nada Uno entra Por esa puerta Y sale por la otra puerta Llorando De toda esa gente Mi hermano Que se quedó Del lado Amén Oh Dios No hay Y el otro Aposento Tan Hermoso Que tienen De todos Los niños Muertos Con su Su velita Aprendida Un asunto Especial Ahí Y con su Nombre En silencio Mi hermano Ellos Adoran Veneran Saben Que todos Son muertos Un día Van a tener Que resucitar Están creyendo Amén Ellos saben Que no están En vano Y usted Debe entender Esta tarde Que usted Lo ha llamado Dios Al mensaje Más glorioso ¿Cuál es el mensaje Más glorioso? Su palabra Lo ha llamado La palabra Del tiempo Del fin Y lo ha llamado Con una Con una mentalidad Que usted Dios lo va a hacer Un vencedor Amén Ante todo Diablo Amén Ante todo Reinado Que está Gobernando La jueza Del aire Amén Usted no va a pelear Mi hermano No vamos a pelear Con la palabra Acá El diablo Viene a pelear Aquí mi hermano Y tú lo vas a vencer Oh mi hermano La batalla Más grande No es que yo sepa Pelear mi hermano No es que yo sepa No 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 Aquí Yo no me puedo defender De estos diablos Que de repente Estos diablos Te predican Aquí Hipócrita Y cuántas cosas Te pueden predicar En un par de semanas Pero con todo Tú sabes Que lo vas a vencer Porque Dios No ha dado La revelación Que él vendría A pelear A pelear A la tierra De nadie Y la tierra De nadie En la mente Pero acá No puede entrar No puede entrar Puede que cuando tú Te encuentras En esta pelea Tú ves que Tú te encuentras En el centro Está la pelea Te están bombardeando Y tú ves por el lado Que sale otro Que te defiende Tú tienes que entender No eres tú El que te está Defiendo Hay otro que te defiende Y ese es el Espíritu Santo Ese es el guía Ahora, ¿cuánto me entienden lo que estoy hablando esta tarde? Estamos peleando en una tierra tan grande hermano Llena de demonios Doctrina de demonios Doctrina de herejes Y ya no vamos a estar peleándola con argumentos ni con la palabra Tenemos que pelearla personalmente mi hermano Mientras que Israel está peleando su tierra natural con fusiles, con bombas, con lo que sea Y Dios está con ellos Pero yo no puedo usar una daga No puedo usar un fusil No puedo usar un arte marcial Nada me sirve aquí Y de repente me llega un bombazo por acá Un dardo dice Y nos deja en los cabos Y nos paramos Después de una hueste satánica Los bombardea Pero esta batalla ¿Crees que la ganaremos? ¡Sí! ¡Gloria a Dios! Israel la está ganando Israel no ha perdido Ni una batalla Israel para hacer la paz Con los sirios O con Jordania O con los palestinos O con los árabes Le ha cedido terreno Aleluya Por la paz Pero no es que hayan perdido Le cedió entre el río Jordán Jordania Acá le cedió a Jordania Le cedió quizás cuatro cuadras Para que formaran su campamento Porque antes Se juntaban al otro lado Al otro lado de Jordania Y salían para acá Y ahora no pueden hacer Bendito Dios Digno de Dios Una astucia militar Que Dios le dio Cederle un pedazo Pero Y ya es otro cuidado Ojalá Dios no ayude A nosotros Que a veces Uno le puede ceder Él es un hijo algo Pero sabe que se lo está cediendo Con un fin Esa parte Que se la estamos cediendo Podemos entrar A conversar con él No sé si me pueden entender Ustedes Porque si fuéramos Cortante, tajante Liquidamos todo Pero tenemos que ceder Para poder Que Dios haga Israel ha mantenido La paz Entonces Acá con la línea Con los palestinos Entonces Israel Saben que Ninguna israelita Puede entrar A territorio palestino Si entran A territorio palestino Sin el permiso De Israel Los multan 2500 dólares Y También Saben que los palestinos A los dos lados No tienen la seguridad Si van a salir Vivos O muertos Pero si permiten Que un palestino Vaya a Israel No les cobran nada Ni un problema Pero para ellos En nacer de nuevo O no nacer Para ellos Es ser creyente O no ser creyente No hay término medio O eres frío O caliente O nace en el reino O no nace en el reino Ah no Es que tengo Un hermano Tiene tanto conocimiento No, no Estamos hablando De nacer en el reino O no nacer en el reino A mi el conocimiento Me mata Porque dice la Biblia La letra sin vida Es muerta Yo puedo conocer Todo el mensaje Puedo conocer Toda la Biblia Conocer toda la historia Pero ser no nato O sea No nacido A ver De me estar entendiendo Pero un creyente Nacido en el reino Siempre ese creyente Tiene ciertas características Él se puede huyar El otro No se humilla El rebelde Testarudo Prepotente Y el único Que está bien Y todo Todo el demás También Es el creyente No nato Ay 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 Me gusta Besar Ojalá me entienda Mi hermano Estamos hablando Aquí de nosotros El creyente El creyente Nacido en el reino El Espíritu Santo Que está dentro Lo hace Humillarse Lo hace Callarse Lo hace No responder Y lo hace Mirar Que el mismo Espíritu Santo Que a él Lo cambió Puede cambiar A la otra persona Por lo tanto Esta persona Nacida en el reino Puede mirar Con el Espíritu Santo Adentro en él Al otro Pensando que lo puede cambiar Y no hay ningún Diablo Que lo vaya Desfigurando Pero el otro Acá Parado Este no nato Conoce la Biblia Conoce todo Mi hermano Pero sígale la contraria Ese enojón Se desfigura Y luego Lo maldice Hermano Y hermana Aprenda a conocer El creyente No nato Y el creyente Nacido en el reino Aprenda hermano Al creyente Intelectual Y el creyente Espiritual Hay una diferencia Muy grande Entre uno y otro El creyente espiritual Prefiere ser Pasar por ignorante Que pasar por sabio Pero el creyente Nonato Intelectual Nunca se baja Quien lo sabe Es siempre Testarudo Es tieso De mecha Tieso De lengua Me perdona No pensaba Aplicar De esto Pero el creyente espiritual Lo puede estar retando Y el no se va a enojar El sabe El sabe Que el diablo Que está en esa persona Pero el está deseando En su corazón Que ese diablo Salga de esa persona Y el otro No mi hermano El otro Le dimos una zumba A ese flore Casi le decimos Tira Pero no sabe Que ese flore Con que al ser callado Lo estaba ganando El secreto está En callar Aprender Una vez le pregunté A mi chinito Que era como un turista Que voy a hacer Para no engordar Pero fácil Deja coserte los lados Oiga Hermano Que cuesta No es cierto Cuando ustedes Están insultando Que cuesta callar Y sabe Sabe por qué A la persona Le cuesta callar ¿Has preguntado a usted Por qué le cuesta callar? Es porque le falta De Dios Porque quiere defenderse En cambio El Señor dijo Mía es la venganza No se preocupe Diga lo que digan De ti Pero el dijo Mía es la venganza No te defiendas Yo te defenderé ¿Ha visto usted En una manada Que el cordero Se defiende? El cordero Se entrega ¿Ha visto usted Un cordero Pateando? Pero la mula Patea ¿Ha visto un callo Defendiéndose? Pero el caballo Muerde Bueno no están No están bien ¿Cómo se llama? No Amansado Amansado Entonces Mi padre me dijo Ten cuidado Porque ese grandote De repente muerde Claro Porque lo amansaron No quedó Amanso Entonces cuando Le molestó Lo mordía Es borroto ¿Ve? Entonces En el creyente Espiritual Mi hermano Lo puede emborder Y él no se va a enojar Amén El patrón No te voy a pagar Hoy día Te voy a pagar Mañana No se enoja El carnal Se enoja ¿Y qué se ha creído Usted? Y después Ah Era que soy creyente Actué más ¿Me entiende Lo que acabo de hablarle? Amén Dios Es el mismo De ayer ¿Por qué decimos Nosotros siempre No se mire a usted A sí mismo Mire a Dios Porque nosotros Estamos llenos De fallas Llenos de errores Pero si miramos A Dios No fallaríamos Le daríamos La gloria Le daríamos La honra Le daríamos La alabanza Y miraríamos Que Dios En Israel Mi hermano Ellos no han perdido Ni una batalla Amén Y siendo un pueblo Tan chico Mi hermano Y Dios Restaurando Al pueblo de Israel A su tierra Y no importa Que hayan 120 millones De habitantes Que se junten Todos contra él No Israel No tiene problema Amén Amén Porque saben Que Dios Lo defiende Amén ¿Crees tú Que Dios Te defienda? Amén ¿Quieres pararte tú Como un espectador Y ver como Dios Te pelea la batalla? Amén Tú te vas a dar cuenta Cuando Dios Te está defendiendo Tú estás mirando Oh gracias Amén Amén No eres tú Contestando Va a ser Dios Que va a contestar Amén El problema está Que a veces Nosotros actuamos Y no dejamos a Dios Amén Y perdimos la batalla Y en vez de la batalla Cortarse Se hace más grande Se hace más grande Porque ¿Quién es el culpable? Somos nosotros mismos Amén 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 Dios El que gana Nuestra batalla Amén Amén Pero para que Dios Gane nuestra batalla Tú déjate de pelear Amén 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 Tú déjate de contestar Amén Amén Tú déjate de defender Amén No defiendas al león Amén Amén Él se va a defender solo Amén 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 Y eso es lo que le cuesta Esta carne Amén 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 Esta carne siempre quiere Es orgullosa Amén Es prepotente Amén Es vanagloriosa Amén Es soberbia Es testaruga Amén Amén Para que le voy a dar más nombres Amén Amén Así que Dios le ayude Amén Amén Lo que yo me gozo En esta tarde Que Israel no ha perdido Amén Ni una vez Amén Amén Entonces la pregunta mía ¿Por qué hay creyentes Que pierden batallas? Amén Así es Señor Así es Mi Dios Amén Padre ¿Por qué hay creyentes Aquí mismo Aquí sentado En estas bancas Yo mismo aquí ¿Por qué hay creyentes Aquí en esta tarde Que hemos sido llamados Al reino Hemos perdido batallas? Amén Gloria Amén Amén Aleluya ¿Cuál es la causa? No nato Amén ¿Cuál es la causa? Que no hemos nacido en el reino Porque naciendo en el reino Él nos coloca un sello Amén Un pacto Amén Amén Y nadie No hay demonio Que vaya a romper ese sello Amén Porque ese sello Hasta el día de la redención Amén Ni un diablo Podrá entrar ahí adentro Amén Porque Dios puso ese sello Amén Y estando ese sello Ahí adentro Él te va a defender Amén 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 Entonces cada hermano Cada hermana Que ha sido llamado al reino Tiene que saber Hasta donde ha sido Sillado Amén 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 No necesitamos ser sabios Ni muy entendidos Para darnos cuenta Si hemos sido sellados O no hemos sido sellados Amén 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 La palabra es totalmente sencilla Amén Amén Por eso que el Señor dijo en sus días Jesús dijo Gracias te doy Amén Amén Padre Que haya escondido Amén Amén Estas cosas de los sabios Amén Amén Y de los entendidos Amén Y las hayas revelado ¿A quién? Amén A los niños Amén 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 Gracias Padre Y el que no entrara en el reino de Dios como niño Amén Amén Dios quiere que todos nosotros seamos niños Amén Amén Pero el viejo testarú Ah que se Que tiene el malo con un niño Que me está moviendo aquí Siempre enojón Amén Que no lo haga abuelos enojones Amén Ni abuelos mañosos Amén Que Dios ponga la dorsura del Espíritu Santo Amén 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 Entonces deseamos la dorsura del Espíritu Santo Amén No importó que Abraham tuviera 99 años Sara tuviera 89 años La promesa de la cumplida Amén 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 No importó que usted y yo Puedo mirar Depende que usted hasta aquí No veamos una iglesia llena de la plenitud del Espíritu Santo Amén Amén Pero tengo la promesa Amén Amén Lo que Dios dijo en esta edad Lo que en dos mil años Denominación no se ha hecho Lo hará Dios en un año Amén Amén Será el año de la promesa Amén Será el año cuando Dios Baja Baja A A Abraham Y le dice De aquí al tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Amén Y Sara se ve que era estéril Amén Ya Dios le había prometido No te va a heredar ese hijo Ese damaseno No te va a heredar tu hijo Amén 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 Antes que tú nacieras Determinó una vivienda Para que tú hoy día Le abra la puerta Amén Amén Es poquito Con la guata lo diferencié Y miraba y miraba Y decía ¿Por qué viene? Usted no viene por mirar a un hombre No viene por mirar a su hermano Está en esta tarde aquí mirando Que es lo que Dios me abarra Amén 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 Gloria a Dios Así que hasta aquí vamos a llegar hermano Amén 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 Y démosle gracias Amén Amén Y recuerden ustedes Lo que Dios promete Es la bondad Amén 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 Dios le prometió un hijo a Abraham Pasaron 25 años Y ahí vino Y confirmó la promesa Le prometió A su pueblo Que ya está 400 años Y a los 430 años Vino y lo sacó de Egipto Amén ¿Por qué? ¿Por qué? Dios cumple Dios cumple Amén Su palabra Amén 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 Nos ponemos de pie entonces Gloria a Dios Gracias Padre Oh te damos gracias Gracias Señor Gloria a Dios Gracias Señor Gloria a Dios Señor He dicho cosas esta tarde Que no pensaba Ni estaban en mi mente Decirlas Señor Te doy gracias Por ser nuestro guía Amén Amén Te doy gracias Señor Por ser nuestro absoluto Amén Amén Te doy gracias Porque tú me has llamado Amén Amén Tú me has escogido Amén Gracias Padre Y te doy gracias Y te doy gracias Porque ningún hombre Me ha traído Amén Amén Si no has sido tú Que me ha traído Amén Amén Te doy gracias Porque al leer tu palabra No ha sido ningún hombre No ha sido ningún hombre No ha sido ningún hombre Que me la ha interpretado Amén Eres tú que me la ha revelado Amén Amén Te doy gracias Amén 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 Te doy gracias Porque en esta hora Si tú con Israel Señor Israel natural Has permitido ellos creer tu palabra Creer tus promesas Viajar a su tierra Y luego en esa tierra Tú has permitido ganar batallas Y no perder ni una ¿Cuánto más harás con nosotros? En esta gran batalla mental que tenemos En esta gran batalla Podríamos decir Que no vemos De a dónde va a venir Pero De estas potestades De estos gobernadores De las tinieblas Que a veces estamos durmiendo Y vienen con cosas Señor A veces estamos caminando Y vienen pensamientos sucios O a veces vamos Queremos Queremos Señor Estar lo más correcto contigo Y vienen cosas Que no hay nada que ver Pero con todo Estamos aquí Señor Amén Porque no estamos mirándonos A nosotros mismos Estamos mirándote a ti Padre Amén Entonces podemos decirte Señor Haz tu obra Padre Haz tu obra real y verdadera Si tú me llamaste Tú me escogiste Permite Padre Tú vencer en mi Padre Vencer toda jueza satánica Vencer todo demonio Vencer toda suciedad Que ha venido de mi Padre De mi Abuelo De mis Abuelos Permite que en mi muera Padre Esta sea la generación Que muera Señor Y ser libre Libre de toda atadura Libre de toda inmundicia Te amamos Te bendecimos Señor Porque tú Levantarás un pueblo Padre Victorioso Levantarás un pueblo Como miramos el domingo Padre Un pueblo que se quedó Del lado de tu palabra Pero Ananí y Zafira Esos días no vinieron a reunión Tu Espíritu Santo cayó Sobre Pentecostés Y ellos quisieron Imitar algo Que estaban viendo Señor Y no les funcionó Porque no es imitar Señor Tiene que nacer Te doy gracias Señor Te doy gracias esta tarde Porque tu palabra ha venido Padre De creyentes no natos Y creyentes nacidos en el Reino Te damos las gracias Levántanos como verdaderos creyentes Padre Y también como verdaderos creyentes Deseando aquel que está En su etapa de no nacer Que el pueda nacer Señor Deseando que el creyente Padre Que a veces a uno lo maldice Deseando que Dios saque ese demonio Señor te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Cada hermano Cada hermana aquí te da las gracias Te da la gloria Te da la honra Te da la alabanza Porque tu eres nuestro amparo Nuestra fortaleza Dele gracias mi hermano y mi hermana Amén Oh Aleluya Gloria a Dios Agradecido Agradecido Más que agradecido Oh Aleluya Amén Amén Gracias Aleluya, gracias, gracias. Aleluya, gracias, 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 gracias. Que quede hermano, Señor, que quede hermana, pueda mirarte a ti, Señor, mirarme a mí, Señor, como dice tu palabra. Que ellos no se miren a sí mismos, miren tu palabra, Señor, que miremos tus promesas, miremos que tú eres un Dios que nunca ha perdido una batalla, Señor. Eres un Dios grande, un Dios real y verdadero, porque en tu palabra siempre hay verdad, Señor. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Aleluya, alabado sea tu nombre, amén. Que esta tarde que estamos aquí, Padre, nos estamos contentos, gozosos de saber que, aunque no vemos mucho, Padre, pero nos sentimos contentos. Pero llegará la hora, que habrá un ejército invencible, Padre. Ningún demonio, aunque vengan millares y millares, no podrán tomar este cuerpo, Padre, porque tú estás dentro de este cuerpo. Y tú nos defenderás, Padre, tú te vas a parar de los lados de nosotros, tú levantarás brecha, Padre. Así como cuando venían los egipcios, venían a pelear de nuevo con el pueblo de Israel. Y ellos estaban ahí atrapados en el mar, Señor. No tenían salida, no tenían escapatoria. Quizás muchos hermanos y hermanas comenzaron a dudar, comenzaron el deseo de regresar, de volver, de unirse, Señor, a los egipcios. Pero ahí tú te paraste en medio, Padre. Tu columna de juego se paró en medio de ellos, entre la vida y la muerte. Tú siempre estás parándote del lado de tu palabra, del lado de tus hijos. Y luego ellos no tenían salida, no tenían cómo arrancar. Y tú abriste el camino, donde no había camino, Padre. Oh, porque tú nació el camino, la verdad y la vida. Amén. Párate, Padre. Párate aquí esta tarde. Entre la enfermedad y nosotros, tú te pares en el centro. Aleluya. Gracias. Gracias. Porque tú eres mi socorro. Tú eres mi auxilio, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gracias. Que al salir por estas puertas, cada hermano, cada hermana, se sienta muy agradecido, Padre. Quiere tratar de tu palabra algo nos ha hablado, Padre. Amén. Gracias, Padre. Pero tu palabra es rica y verdadera. Amén. Tu palabra es fiel, Señor. Amén. Le damos las gracias. Cada hermano, cada hermana, a través de las ondas electromagnéticas que están mirándonos, que no haya nacido en el reino, hazlo nacer en el reino, Padre. Hazlo que él pueda humillarse, reconocer, que le pueda ayudarse a orar, a ayunar, hasta que vea que sin Dios nada somos. Amén. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro amparo. Amén. Saca toda incredulidad en nuestras vidas. Amén. Sabemos que toda esta mente, todo este cuerpo está lleno de incredulidad. Amén. Pero dice tu siervo, la incredulidad no impide a Dios. Amén. Aleluya. De todas maneras, tu palabra se va a cumplir, Padre. Y vamos a ver al Dios de las maravillas, al Dios real y verdadero. Vamos a ver al mismo Dios de allá atrás, lo vamos a ver aquí presente. Amén. Amén. Oh, Señor, defendiéndonos, Padre, parándose del lado de tu palabra. Amén. Cuando vemos tanto incircunciso, cuántos simineos y filetos, Padre, lo vemos hoy día, Padre, vemos tanto Alejandro el Calderero, vemos tantos diótrefes. Señor, pero tú te pararás, Señor, porque tú eres nuestro amparo. Amén. Tú eres nuestra fortaleza. Amén. Amén. Aleluya. Gracias. No importa cuántos sirios, cuántos jordanos, cuántos siete opes. Oh, cuántos palestinos está en contra de Israel. Aleluya. No importa cuántas naciones, de todas maneras, tú te bajarás del lado de Israel. Aleluya. 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 Te entrego a este pueblo en tus manos y sigue trabajando tú en ellos y sigue tú trabajando conmigo, Padre. Aleluya. Todo lo entregamos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. 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 Saludos a su hermano, a su hermana y a muy menos contentos, mi hermano, cantando. Amén. 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 Amén.